5 Minutos en Compañía del Espíritu Santo Meditaciones de Monseñor Víctor Manuel Fernández En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo divino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 22 de Septiembre Ven Espíritu Santo, y enséñame a esperar. Porque las cosas que deseo no llegan rápidamente. Enséñame a esperar. Porque no puedo pretender que los demás cambien de un día para el otro. Enséñame a esperar. Porque yo mismo voy cambiando muy lentamente. Enséñame a esperar. Porque la vida tiene sus estaciones, y todo llega a su tiempo. Enséñame a esperar. Para que acepte que no estoy en el cielo, sino en la tierra. Enséñame a esperar. Para que no le exija a este día lo que no me puede dar. Enséñame a esperar. Para que reconozca que el mundo no puede estar a mi servicio. Enséñame a esperar. Ven Espíritu Santo, y enséñame a aceptar que muchas cosas se posterguen. Para que valore lo que la vida me propone ahora. Aunque sea pequeño, aunque parezca poco. Ven Espíritu Santo, enséñame a esperar. Amén. Oración Respira en mí, oh Santo Espíritu, para que mis pensamientos puedan ser santos. Actúa en mí, oh Espíritu Santo, para que mi trabajo también pueda ser santo. Atrae mi corazón, oh Espíritu Santo, para que solo ame lo que es santo. Fortaléceme, oh Espíritu Santo, para que defienda todo lo que es santo. Guárdame, pues, oh Espíritu Santo, para que yo siempre pueda ser santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias.